¡Ay, a calentar! ¿Y tú cómo llevar las mangas? ¿Vale? ¿Quieres chamar o tienes bastantes? Con eso tienes bastantes. Bueno camperos, ya hemos llegado, llegamos a las 8 y me estaba esperando, ya me estaba esperando el mini pencho, ¿os acordáis que chiquitillo era cuando ya me ayudaba a calentar y a masajear? ¡Buah! Mirad que amperos que tres ayudantes tengo, tengo al mini pencho, a la noa y al antoñico, cada uno echa un perro, echa un perro para cada uno, yo hoy solamente, a ver, ellos van a soltar, ya se han organizado los tres, quién tiene que soltar, quién tiene que recoger y ya, pues bueno, para hacer una vez hemos dejado la golondrina, porque es el más pequeñico, pues la perra más pequeña. La noa tiene que ser su torrente y el mini pencho, pues la hemos dejado de ahí. Ahí está, la pata, la pata de casi la alpeño, la pata. Esa es la pata. Esa es la pata. Echale, échale. Abuelo, yo chico con el chaquetón. Quítate el chaquetón. Si no me puede calentar, toma. Venga, atrás. Aquí te hace falta más crema Antonio. ¿Quieres echar más crema? Ahí está. Hay más potes ahí en el coche. Juan, échale, échale que no le falte. Cuando tengas bastante me lo dices. ¿Me echas una botita? Claro. Botita. Ahí viene. Echale sin miedo. Ahí está. Hostia. Está bueno. Ahí está. Ahora por aquí así. La perra sí se va a calentar bien, eh. Ahí, con una mano y con la otra. Ahí, muy bien. Yo me hago del olor, eh. Ahí está. Por aquí. Los muslos, ahí. Ahí. Madre mía. Mira el campero. Mira el campero qué equipazo llevo ahí. Vamos. Te necesito una gotilla, eh. Una gotilla más. Venga, una gotilla. Toma, toma. Ahí viene el coche más corte. Échale. Ojo. Tiene unos hilo chiquita. Tranquil, man. Andas. Ay, la patata. Muy bien. Ahí está. Lea, la patata. Lea, la patata. Si no hace falta. Ahí, muy bien. Le tiro la pata. Ahí, muy bien. Ahora para adelante. ¿Esta? Sí, ahí. ¿Me damos una gotita? Muy bien. ¿Esta hace falta más? Una gotita. Vamos a ir. El perro. Ahí está. Ahora ya vamos a coger cada uno nuestro perro y vamos a ir a darnos una vuelta por la pista. Para que conozcan. ¿Tú ya has terminado? ¿Ya has terminado, Sergio? Muy bien. Pero tenés con las manos llenas de pelo. La tenés con el pantalón, Antonio. Venga, pórela ahí. Ahora vamos a hacer un poco para la noche hasta la noche. ¿Tú terminas, no? Sí. Yo también. ¿Y tú ya terminas, Antonio? Sí, también. Vale. Ya tengo. ¿Tú estás? Vale. Vale. Bueno, pues vamos a ir a dar la vuelta de reconocimiento por la pista para que vayan los perros conociendo donde van a correr. Cuidado. 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 Vamos, saliendo. Uno por ahí. Por aquí es mi fecha. Venga, vamos. ¿Eh? Sí. Claro, por aquí. Ahí está. Vamos, ya uno. Vamos, ya uno. Póngala fuerte. Ahí va la trupe. Cuidado. Cuidado que hundi lo tenemos. Cuidado, no va con ese. Y le estira y ya va, ya. Y aquí allá va. Lo vamos. Antonio, pero no con nada. Aguanta la perda fuerte. Cuidado. Antonio, que no se te escape la perra, ¿eh? No se escapa, no. Bencho, métele al niño la mano que la lleva así como tienes y se le escurre. Y ahora la coge. ¿No es así? Ah, sí, no se escapa. Oh, no se escapa. Oh, no se escapa. cada uno con su perro mira la helada como se ve todavía tan blanca cuidado, cuidado, no va, para, para, para que está haciendo caca bueno campeón, pues vamos a darle, vamos a llegar hasta abajo y luego subir para arriba y ahora ya cuando llegue, ya le encinto yo, le encinto las uñas y vamos a ver cómo se nos da, ya os digo que esta es una carrera que es benéfica, benéfica, iba a decir benéfica, benéfica y hemos venido por colaborar porque vamos, esa, la golondría no es la primera vez que va a correr en una pista o sea que el rey, pues casi, casi, la segunda, el rey es la segunda pero bueno, ya os digo, más que nada por colaborar y por los críos porque estaba la noa y el antoñigo con que querían venir a la carrera y el chiquillo mini pencho que te está preguntando por mí hemos hecho cinco, cinco horas y media de coche para venir vamos a ir soñando perros y chiquillos, las dos cosas los perros siempre, siempre para arriba nos queremos